Vamos a votar, pues, Supremo. Pues por ahí en el campo, mira... Pensé que era un zorro. Bueno, ayer ya me pasó, ¿eh? Ayer ya me pasó que estuve a punto de meterle un flechazo. Y no lo hice porque había que ir a cerca y dije, ¿por qué no huye? Y es que era el perro. Bueno. Bueno, esta mujer creo que ya está. Creo. Así que te dejo por aquí, diablo. Cualquier cosa, pues ya sabes. Sí, no, que estaba mirando a este caballo porque no lo estoy usando mucho y... Sí. Vale, vale. Buenas tardes, señor médico. Buen día, señorita domadora. Buen día. Buen día. Vamos con este... Me ha dado... Pía. Sabe cómo... Cómo se parado, más... Parado... Como se parado más... Si necesitas la pueden quemar Ahí le explica cómo iba todo el papelito Entendo Entende, entende Se me da bien entender ¿Pueden entender? Sí, sí ¿Pueden entender? Sí, sí A mí se me da bien por eliminarme el mano ¿Cómo? Quiero mencionar el pelo ¿Eh? ¿Eh? Una vez nada más, hombre Me estoy guardando hasta el machete, con eso te lo digo todo No, 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 escúchame, si solamente hay que verme la espalda, o sea, puedo ser tu médico o tu soldado Eso ya depende de como lo quieras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para ti puedo ser varias cosas más ¿Cómo que? No Eso ya lo elijas tú No Bien Ey Ey ¿Puedes enseñarle a Kira? ¿Sí? ¿Puedes enseñarle a Kira? Kira, te voy a enseñar nuestro nuevo lugar de entrenamiento Sí Yo lo llamo, aquí al menos no aparecen gordas Sí Sí Ah, pues bueno, también me vale Eh... Nebla, estás bien solita Ah, no ¿Qué? ¿Cómo? Luna 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 Gracias. 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 Era el plow twist, ¿no? Claro. Era el plot twist. En plan, el médico pensaba qué le querían… Y de repente no. Somos folleras. Hasta luego. De repente en plan, anda que te apañan yo. Nosotras no queríamos deciroslo, pero... Y tu personaje que empuso, en plan... Alex y Iván, Alex y Iván en plan, ¡Aaah! Pues nada, nos hacemos... ¡Ey, Dios! Ale, yo creo que voy a entrar ya. Va, yo estoy aquí esperando a ver quién entra. Eso es lo que digo, estoy aquí callado. Pues puedo estar aquí, pero hablando. Básicamente. Bueno, vuelta a sacar el caballo. ¡Yupi! ¡Hala, se le ha visto todo el culo! Twitch, por favor. No, no, no puede ser. No te preocupes. Cosas peores. Mira, y habéis llegado prácticamente las dos a la vez también. Me silencio, anda. Sí, yo también. No he visto la mierda, pero he escuchado dos buenas coces. Eh, ah, pues no, no, no ha dado coces a nadie. No, no. Voy a dejar de entrenarlo, porque, bueno, visto está que, o sea, que cada vez mi rutina de... De dolores de cabeza. No, 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 no. Pues, bueno... Yo, de hecho, ¿sabes lo que te iba a decir? Que el entreno de Jaleo y Harana, si quieres, te lo pago personalmente yo. ¿Sabes? ¿Luna? Aquí estamos. Aquí estamos. Voy a mandar... Estoy cómoda. Bueno, podemos dar un paseo si quieres. Tengo que pasar por el banco. Pues vamos a dar un paseo hasta el banco. Es que lo he pensado antes. Lo pago yo. Tampoco me importa. Y bueno, al final son todos caballos. Uno lo voy a utilizar mucho yo, otro lo vas a utilizar bastante tú. No quiero escucharte. No quiero escucharte. No te preocupes. No quiero escucharte. Sí, no quiero escucharte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué tal! ¿Bien? ¡Mira ella, Bruma! ¡Mirale! Mirando al infinito La cosa es como sabes que era ella ¿Que estabas tú? Ya, pero había otro color por ahí Sí ¿El... que era Niebla? Toma, macho, venga. ¿Ve? ¿Ve? Eso lo hace Bluma. Ahí está. Es que niebla es más de mear en tabernas y tal. No, no, si ya. No me hagas cuenta que me lo hago, de verdad. Nada, venía a coger el arma de salir, o sea, el arma principal, pero es que... O sea, mierda, de arma, de burbuja. Eso te iba a decir yo, porque de todas las de repetición no es la mejor, eh. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Nada, nada. Nada preguntes. He dormido poquito, he dormido poquito. Mira, yo tengo una escopeta. Es que este tipo vale, si no me lo voy a cepillar. Que hazlo un tiro con alguien en la escopeta, yo creo que ya, ni médico ni nada. Le matas del todo. Pero no se lo digas a Akira. Es que la escopeta es para la vieja. Bueno, vieja no sé si es, porque no le he visto la cara, pero guarda un rato. Sí, no, no hay tanto. Escúchame, yo lo que quiero conseguir después de esto es que en vez de llamarme a mí, llamen al tanatorio. Directamente. Creo que lo tienes que llevar tú. Al tan notorio no. Eso es vuestro trabajo. Ah, es verdad. Como nunca lo he llevado, pues... Ese es vuestro trabajo. El mío es si está vivo. Sí, también. El otro día hubo un incidente en el puerto. ¿Ahí? Sí, con... con alguien. Y estaba muerto. Con alguien, ah. Y estaba muerto. Así que llegué, pulso. ¿Tendría? No, no tiene pulso. Estaba con culo. Si no tiene pulso, está muerto. Y se lo llevaron... Se lo llevó Walker. Buenas. Buenas. Hola. ¿Sabes la cosa? Esta mujer la ha dado un desmayo, pero a pensar dónde se ha desmayado, ¿sabes? Buen día. ¿Eh? ¿Eh? Esta mujer se desmayó, por eso. Ah, no. Luna, Luna. Que... Ah, vale. Pensaba que era... Kira. No. Kira creo que la he visto por ahí entrar en... No sé si en la tienda o en la taberna. No sé, la verdad. Hablando de taberna. Ni todita, mira. ¿Está吸ila? Hele también. Mira la tienda o en la taberna. ى Oli Yo prometo que hoy me fuma una No, no, si te creo, no hace falta que lo prometas Hola Hola, te comí Me alegro ¿Qué has comido? La duda ofende Una sopita de... ¿Qué se llama esto? Esa es Te he visto rápida Te he visto rápida, así me gusta Madre mía A ver, no, como para no ser rápida Cuánta gracia Joder Le he dado un abrazo, ¿vale? Sí, 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 un abrazo de los nuestros Sí, no, no, no Escúchame, estás bien Te veo ahí con un poquito... No ¿Qué coño suena? ¿Qué coño? ¿Acabo de ver una vaca? Acabo de escuchar una vaca Ah, pues sí Estoy viendo una vaca Sí, yo estoy escuchando una vaca Pero solo una Sí, eso es lo más raro Ah, no, hay dos ¿Dónde está la segunda? Vamos para allá Ah Yo creo que es de la señora Creo que se... En fin, vacas ¿Qué? ¿Que una se ha metido en la consulta? Escucha Escuchadme Escuchadme Si se mete en la consulta A ver Ay, pobre caballo No No Ya no sale Escuchadme Normalmente me gusta verte Ahora estoy viendo un cartel Ya no sale Me gusta verte Y ahora veo un cartel Gracias Mucho mejor Un día tranquilo En Blackwater Sí Vacas por allí Cosas del otro mundo por allá A veces ocurre Hola ¿Cómo va tu vida normal y corriente en Blackwater? Cuéntame Ah, mira, una vaca La margarita Escuchadme La vaca yo creo que quiere ser la piega de niebla Ah, están volviendo Vale Son fieles Ah, pero son tuyas Sí Ah Espera Dejad el caballo en algún lado Y venid andando conmigo un momento Para que no se asusten Ah, bueno, claro Es que se asusta de los caballos Aquí estamos apuntando A pensar Este caballo sí que tiene más mitis Secuestra el caballo Secuestra el caballo ¿Eh? Secuestra el caballo Eh, a veces pasa Me falta una Creo que sabemos dónde está Eh, voy a probar Ah, no Ah, ha vuelto Bien, ya vuelven Y en efecto Viene de donde Tal Pues venga Ay, que va a lo pello Que va a la vaca Claro, es que venga el caballo Que parece una vaca Una de las nuestras Una de las nuestras Una de las nuestras Juro que no me fumó nada malo, eh Ah, yo tampoco Yo tampoco lo necesitamos Con la compañía creo que es suficiente A ver, que así me junto con vosotros Pues sí, son mis vacas Es que al parecer Los caballos Si vas montado en ellos Se asustan Pero si vas así Guiándolos y tal Poquito a poquito Pues ganan confianza Ah, pues una vaca Se sentía mal Y entró en la clínica Por eso te faltaba una Perdón Eh, no, no Se me ha ocurrido sacarlas A pastorear Por otro lado Que no fuese tanto La misma granja Encuadrado Y pues Veo que No era la misma granja Encuadrado ¿Era de pueblo? Eh Sí Así que Uy Igual la Sí, ya No pases corriendo Ya está Ya está Ya está Ya está Ahora hablamos Ay Ay Vale Ok Bueno Ay Mira que Aquí enfrente En verdad Tiene un descampado Super planito Super bueno Para pastar Pero bueno A Akira le gustan Las vacas De ciudad Sí Claro Por eso Metió las vacas En el todo Exactamente El siguiente paso Es meter a las vacas En sandalys Vacaría por ver eso Yo también A ver voy a ver si ahora lo entreno Me quedan dos entrenos Coño Vas a tener que susurrar Recuerda que me Sí Vale Yo te lo aviso Por si acaso Perfecto Perfecto Bueno, este cabello también es alguien de un reno. ¿Cómo? Mira, ¿cómo va con sus vacas? ¡Mírala! ¡Qué mona es ella! Es muy tentador espantarle las vacas. Eso mismo estaba pensando yo. Es tan tentador. De salir corriendo al lado. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ya vuelve! ¡Qué de la hueca siempre vuelve! ¡Qué! ¡Sigue entrenando! ¡Sigue entrenando! ¿Qué no ha pasado? ¿De dónde coño? Mira, ahora vuelve. Sí, pero esas vacas ¿de dónde vienen? ¿Del mar? ¡Ajá! ¡Magia! ¿No se han salido todas corriendo para el campo? Ahí viene una del campo. Ahí viene otra del campo. ¡Qué cabrón! Las que venían del mar se parecían a nosotros. Como todo el mundo vive en un sitio y de repente nosotros de un sitio totalmente distinto. Sí. ¿De dónde venís? ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde piensas que venimos de ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde piensas que venimos de ahí? Sí. Vimos. ¡Vaca! ¡Dos vacas! Escúchame. Yo... Se supone que ha vuelto... ¡Mírala! ¡Otra vez! ¿Lo has visto? Se ha vuelto a vencer. Sí, pero creo que ha salido. Creo. Pero eso es lo que vemos. Como esté dentro... Voy y cenamos... un vacuno, ¿eh? Pero tú no querés ver. Está bien. Pena. ¿Hay suerte o no hay suerte? Hoy no se cena. Bueno, se cena, pero se cena pagando. Yo creo que si hubiéramos matado a la vaca que era probablemente hubiéramos tenido que pagar tres vacas más. Seguramente, pero hubiésemos comido una vaca entera. Sí. Hubiera salido más caro, eso sí. Pero recién matada. Bien fresquita. Sí. Exacto. Escúchame. Cuesta tres veces más, sí, pero lo vale. Sí, sí. No sabemos que es de buena crianza. Pues sí, 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 sí. Porque encima le pilló el truco y todas son perfectas. Todas. Sí, sí, sí. O sea, un filete de esa vaca tiene... No sé cuánto costaría, la verdad. 15 dólares. ¿Cómo es? Lo mismo el filete que... Que una pichu... Que una doma. Y también que una doma, ¿verdad? Caminando por el campo, en el suelo vi que había... Un cuchillo sangrentado, de cuarenta años que había... Era de un mandolero... De la arena de la banda... Y a su mujer le escribía... Y en la carta se irpía... Mi amor a la noche y la playa... Entre el fuego y la escopeta... Vi al enemigo correr... La noche estaba completa... Y apunté con mi fusil... Al tiempo que disparaba... Y una luz iluminó... El otro que yo mataba... Era mi amigo José... Compañero de la cuadra... Con quien tanto yo jugué... Atrapados y atrapadas... Ahora el juego era verdad... A mi amigo ya lo entierran... Mi amor, si vuelvo... Mi amor, yo quiero morir... Estoy harto de esta guerra... Mi amor, si vuelvo a escribir... Tal vez sea desde el cielo... Donde encontraré a José... Y jugaremos de nuevo... Y mi sangre fuera tinta... Y mi corazón tintero... O la sangre de mis venas... Es que ya te quiero... a ver si ahora no tengo ningún palo mientras que hagas los giros con bastante tiempo yo creo que no también también también